Hola amigos, mi nombre es Paola, bienvenidos todos a mi canal. Les cuento que en este video vamos a comenzar a ver los rostros, sí, algunos rostros, de las tan mencionadas plazas fantasmas. ¿Y cómo era eso de que decían los diputados que no, que no existían? Pero ya ven, ya están comenzando a revelar quiénes son esos fantasmas que están en la Asamblea Legislativa. Y después van a continuar con las alcaldías. Ministro Alejandro Zelaya acusa asesores de ARENA Oficial y FMLN Oficial de cambiar contrato en la Asamblea Legislativa. Miren, ahí están dos representantes, uno por el partido del FMLN y el otro por el partido ARENA. Los diputados de GANA Oficial, dice Guillermo Gallegos, y Guadalupe Vázquez, señalaron que es falso que no se estén realizando traslado de plazas en la Asamblea Legislativa. GANA acusa ARENA, FMLN, PCN y PDC de estar autorizando los cambios. ¿Ven qué contradicción? Aquí el diputado Guillermo Gallegos está diciendo que sí, que se están realizando esos traslados de plaza en la Asamblea Legislativa. Como quien dice, es una rueda de caballitos, se suben, se bajan, pero todos quieren estar arriba. Política. Presidente Nayib Bukele revela que 50% de plazas en la Asamblea Legislativa son fantasmas. Presidente Bukele revela que 50% de plazas en la Asamblea Legislativa, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que de 2.400 plazas existentes, que quiere decir que ya hay como un poquito más de mil que ya se descubrieron. Ahora solo falta esperar de que las investigaciones digan quiénes son los que han ofrecido esas plazas, los nombres de los que han estado ganando esas cantidades que, que quieras o no, salen de todo el pueblo salvadoreño. Nosotros somos los que hemos estado manteniendo a esos fantasmas. Diputado suplente del FMLN dice que cuenta con experiencia hacendaria, entre comillas, y por eso tiene plaza institucional. El FMLN, ARENA, Rodolfo Parker y Mario Ponce, a través de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, han iniciado el traslado de su personal de fracción a plazas institucionales, con el fin que no sean removidos del cargo. Menos mal que el diputado Raúl Betrán Bonilla dijo que no, aunque él no sabía si en su partido político existía este tipo de plaza y que la tenía que investigar. Pero según lo que han publicado aquí los del diario La Huella, hasta Mario Ponce está involucrado en esto del traslado de plazas de un lugar a otro, pero siempre van a quedar supuestamente ahí en la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que el pueblo salvadoreño y la nueva Asamblea Legislativa tienen que detener. En la Asamblea Legislativa hay dos regímenes de contratación. Una, ley de salarios, que están bajo la ley del servicio civil y el régimen de contratos, que es normal en cualquier institución pública. En mi caso estoy bajo el régimen de ley del servicio civil, es decir, ley de salarios, desde hace muchos años, desde antes de ser candidato, desde antes de ser diputado suplente, y es porque estoy fungiendo una labor técnica, concretamente en la Comisión de Hacienda y Especiales de Presupuestos, donde toda la prensa ya me conoce desde hace muchos años y saben que he estado fungiendo permanentemente esas funciones de carácter técnico. Y es porque también cumple el perfil. Tengo los estudios necesarios y la experiencia necesaria para cumplir con ese cargo de asesor técnico en la Comisión de Hacienda y Especiales de Presupuestos. Las acusaciones infundadas que hacen personeros del gobierno responden a la persecución política que se prevé en la Asamblea Legislativa, donde quieren que los grupos parlamentarios de oposición no tengan una adecuada asesoría técnica. Y es que se prevé que ellos traten de impulsar leyes e iniciativas sin mayor discusión. Y por eso se les hace muy incómodo que tengan personas en la Asamblea Legislativa que puedan expresar opiniones técnicas de las cuales los diputados y diputadas electos por parte del Partido Nuevas Ideas, pues carecen de esas características técnicas. ¿Pero no quiero que ustedes no han trasladado de canción al área institucional? Yo soy parte del área institucional desde hace muchos años. No sé si desde el 2011 o 2012. Desde antes que fuera diputado, desde antes que fuera candidato. ¿Y hasta hacer ese documento sería fácil? Porque ahí sale la fecha, por ejemplo. Sí, ahí sale un traslado, si se fijan la fecha de ese documento, es del 2012. Imagínense, amigos, qué fuertes las impresiones que da Víctor Hugo Suazo en estas declaraciones. Porque él está diciendo que desde antes ya él contaba con esa plaza. Entonces, como quien dice, ya la tenía asegurada. Y al haber cualquier cambio, él, supuestamente, según lo que él dice, no la puede perder. En este momento hace referencia a los traslados que se hacen todos los años. Referente a lo que está en la parte institucional y lo que están prestados al Distrito Nuevo Parlamentario. ¿De cuánto fue trasladado? Insisto, eso fue allá por el 2011 o 2012. No tengo que ver este. De hecho, pienso pedir mi expediente personal para hacerlo público a la prensa. Para que puedan ver que efectivamente estoy en la área institucional. Pero es legalmente válido que usted pueda hacer su colete de salario siendo diputado suplente. ¿Es la señora de la pregunta? Sí, la labor de diputado suplente no es remunerada. Eso no tiene, y de hecho está regulado en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en el que no se obtiene ninguna remuneración. De hecho, cuando... Otro punto bastante relevante en esta entrevista que dio Víctor Suazo, es que él dijo que el ministerio no es capaz lo suficiente para dar las clases en línea. El ministerio de educación, imagínense lo que está diciendo, que no son capaces. Pero si ellos, los del FMLN, no dejaron un buen sistema de educación, no sé a qué aspectos se refieren. Porque sí hemos visto que hay varios ministerios que están unidos con el de educación para poder dar el gran paso a la apertura gradualmente del regreso a clases con el área de semipresencial en las escuelas, para que los niños puedan asistir. Pero él está diciendo que no, que ellos son, que no son capaces lo suficiente para dar las clases en línea. Entonces, si no las pueden dar en línea, mucho menos las pueden llevar a cabo en semipresenciales. Eso es lo que yo entiendo. Cuando hay alguna suplencia mayor a cinco días continuos, y si da el caso que ese empleado de la misma institución, de la Asamblea Legislativa, deja de percibir el salario de empleado y pasa a percibir con las instituciones. Cosa que en los últimos años no se ha dado. Pero en todo caso, está todo bajo la ley de Servicio Civil y el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. O sea, usted tiene el cargo de técnico, o específicamente, ¿qué nivel tiene dentro de la Asamblea Legislativa, además del diputado suplente? A ver, son dos cosas distintas. El diputado suplente es un cargo de elección popular y el cargo de asesor es que, por el cual yo estoy empleado en la Asamblea Legislativa, lo ostento desde 2011 o 2012, no recuerdo exactamente. ¿Usted ya lo recibe el salario entonces de técnico cuando no suplente? Sí, correcto. La labor de diputado suplente no es remunerada. ¿Y eso es contrato anual? La ley de Servicio Civil es un nombramiento y es de carácter permanente como lo establece la Constitución en el artículo 219. Los trabajadores públicos tienen derecho a la estabilidad laboral. ¿Y eso está en la Constitución? ¿Es como carrera? Es bajo la ley de Servicio Civil, correcto. Es la carrera administrativa que está en la Constitución. Bueno, ojalá y sea cierto lo que dice Hugo Suazo, porque si es totalmente lo contrario, imagínense cuántas investigaciones se les viene encima. No solo a él, sino que a todos esos fantasmas que han estado nada más recibiendo los cheques sin hacer absolutamente nada. Ya escuchamos palabras del secretario del Sindicato de los Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Dijo que por años ellos no han conocido personas que han estado llegando a la Asamblea Legislativa a trabajar, pero que en la actualidad sí están viendo que están llegando personas que nunca las han visto y ellos se hacen pasar como trabajadores de la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes que divulgaron esa información? ¿Que ustedes, como lo han explicado, prácticamente no serían? ¿Era, goberán? Sí, lo han hecho con mala intención, porque se prevé aquí una persecución política. Es evidente que pretenden no solamente quitar al personal técnico de los partidos de oposición, estaba viendo que estaban atacando a otro técnico también de otro partido político, y además que fuimos candidatos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la función que nosotros realizamos acá en la Asamblea Legislativa, que es una función técnica, y aparte de querer debilitar a los distintos grupos parlamentarios de oposición, es evidentemente una persecución política a los que fuimos candidatos. ¿Desde cuánto tiempo tiene usted de elaborar acá en la Asamblea Legislativa? Desde el primero de mayo de 2009. ¿Y está asignada la oposición o es los votos? Sí, se hace, se hace, de hecho, es la notación, pero yo soy institucional, es sobre ley de servicios de salud. ¿Está yendo la Comisión de Hacienda de Hacienda? Sí, sí, siempre he estado en la Comisión de Hacienda, ustedes ya me conocen, también en la Hacienda, principalmente. Diputado, en otro tema yo quisiera consultar, se aprobaron fondos el año pasado para el tema de las vacunas, hasta ahora se están anunciando otra cantidad, ¿es suficiente esto? ¿Cuadra también con los fondos que ustedes le aprobaron al Ejecutivo en este tema? No, de hecho lo que se acaba de anunciar es una donación por el sistema COVAX, que hizo una gestión en la Unión Europea. No es una compra que haya realizado el Salvador, y tampoco corresponde a una cantidad que venga a garantizar la vacunación gratuita de todos los ciudadanos salvadoreños. Lamentablemente, lo que hemos visto es que se ha reservado la información en cuanto a la adquisición de las vacunas, contrario a todo el resto de países de la región latinoamericana. Y a pesar de que se le dieron 50 millones de dólares al gobierno en el presupuesto de este año, todavía no tenemos certeza de cuáles son los contratos. Dijeron que tenían en junio del año pasado ya acuerdos con farmacéuticas, pero lo cierto es que vacunas no tenemos, más de las que han venido por donación, y que son cantidades mínimas, mínimas. Entonces, nosotros hicimos un presupuesto que está basado en la vacunación total de la población, de manera gratuita, pero no sea... Ya que me mencionan esto de la vacunación para toda la población, ¿consideran que es adecuado que se vaya a regresar a las escuelas, aún no existiendo este tema de la vacunación a la población? Creo que si se garantizan las medidas adecuadas, podríamos, paulatinamente, ir regresando a los centros educativos. Lo que se ha visto es que ha habido un letargo en cientos de miles de alumnos que ya perdieron el año pasado y ya están perdiendo el año lectivo de este año también, y que definitivamente eso va a ser un retraso en las generaciones que vamos a tener. El Ministerio de Educación ya demostró no tener la capacidad de poder dar las clases en línea. Entonces, creo que es necesario que se vaya a regresar paulatinamente a los salones de clase, y además que el gobierno dé ya las vacunas. Se la aprobaron los fondos desde el año pasado, y no hay explicación de por qué no han traído las vacunas. ¿Está de acuerdo entonces que regresen ya los alumnos a estudiar? Paulatinamente creo que deberían ir regresando, sobre todo los más grandes. ¿No crees que podían generarse contactos en las escuelas? Es importante que el Estado garantice las medidas de bioseguridad, y creo que paulatinamente podrían ir regresando los alumnos más grandes. ¿Tienen más conciencia de las medidas? Pero no, es positivo de que hoy... Pues bueno amigos, ya escuchamos las declaraciones de Víctor Hugo Suazo, partido político FMLN, y así como él, ya van a comenzar a salir los rostros de esos fantasmas. Vamos a saber qué es lo que ellos han estado haciendo, cuál es el trabajo que han estado desempeñando, y por qué motivo ellos deberían, según ellos, mantener esas plazas en la Asamblea Legislativa. Porque hay varios que ya se sabe que van a terminar sus contratos el 30 de abril, pero hay otros, como el de Suazo, que él dice que ha estado en la Asamblea Legislativa, ya tiene sus años allí. Así que vamos a ver quién más sale con la misma historia. El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya acusó este jueves durante una entrevista televisiva a dos asesores de ARENA y el FMLN de buscar una plaza por contrato institucional en la Asamblea Legislativa para evitar ser despedidos el próximo 1 de mayo, cuando asuma la nueva legislatura con mayoría de nuevas ideas. Ahí veía, dentro de los empleados que están pasando a plazas institucionales, está el diputado Víctor Hugo Suazo, que tanto se jactaba, que varias veces me lo encontré en la Comisión de Hacienda y me invitaba a debatir y no sé qué y no sé cuánto. Y ahora, como era candidato a diputado y perdió, lo están pasando a una plaza institucional. Ahí también está el señor Rafael Lemos, que también se jacta mucho de ser un gran profesional y alguien muy experto en finanzas públicas. Y ahí están pidiendo plazas institucionales cuando son cuadros políticos. Es como que, en mi caso, Manuel, digamos que el presidente Bukele me pidiera, mire, ministro, quisiera que ya no esté con esta gestión, ¿verdad? Por favor, ponga su renuncia. O yo ponga su renuncia. Entonces, yo lo que hago es, sí, presidente, pero pásenme a una plaza institucional. Zelaya aseguró que el diputado suplente Víctor Hugo Suazo y el asesor de Arena Rafael Lemos son los que están haciendo esta solicitud. Ante estas acusaciones han salido al paso los dos asesores. La labor de diputado suplente no es remunerada. Eso no tiene, y de hecho está regulado en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa en el que no se obtiene ninguna remuneración. De hecho, cuando hay alguna suplencia mayor a cinco días continuos y si da el caso que ese empleado de la misma institución, de la Asamblea Legislativa, deja de percibir el salario de empleado y pasa a percibir por las sustituciones, cosa que en los últimos años no se ha dado. Pero en todo caso, está todo bajo la ley del Servicio Civil y el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Las declaraciones del ministro de Hacienda son falsas y son infundadas. Y lo único que buscan es denigrar la imagen y dañar mi condición de analista económico. Yo sé que soy crítico, sé que hago comentarios fuertes sobre la gestión, pero a mayor daño que pretendan hacerme, les voy a dar una respuesta más contundente sobre críticas con análisis objetivo. Creo que este gobierno lo que más amerita de todos es que le respondamos con nuestras capacidades, nos fortaleza y interesa. Zelaya indicó que al haber bajado el número de escaños a 14 en Arena y a 4 en el FMLN, les corresponden menos asesores, por lo que deberían hacerse recortes. Sin embargo, indicó que tanto Suazo como Lemus están pidiendo que pasen a formar parte de la institución. Se redujo de 23 diputados a 4 diputados. Esos fueron los votos que obtuvo el FMLN. Solo le alcanzaron para 4 diputados. Entonces, al ver que solo van a tener 4 diputados en la Asamblea Legislativa y en el caso de Arena solo van a tener 14 diputados, entonces ellos dicen, nos van a reducir el número de asesores por grupo parlamentario. Entonces, lo que hacen es pasarlo a asesor institucional. Entonces, lo único que están haciendo es regenerándole un privilegio para ellos poder seguir lactando del Estado. Si son tan buenos profesionales, ¿por qué no se van al ámbito privado? El diputado del FMLN respondió a las acusaciones diciendo que tiene años de estar contratado como técnico bajo la ley de salarios. En mi caso, estoy bajo el régimen de ley del servicio civil, es decir, ley de salarios, desde hace muchos años. Desde antes de ser candidato, desde antes de ser diputado suplente y es porque estoy fungiendo una labor técnica, concretamente en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos donde toda la prensa ya me conoce desde hace muchos años y saben que he estado fungiendo permanentemente esas funciones de carácter técnico. Y es porque también cumple el perfil. Tengo los estudios necesarios y la experiencia necesaria para cumplir con ese cargo de asesor técnico. Lemus desmintió al ministro diciendo que fue contratado junto a personal de otros partidos políticos hace varios años. De acá es, yo nunca he pedido nada, no he solicitado nada de esos traslados, pero deben entender algo, quien toma las decisiones de personal es la junta directiva. Ese es un acuerdo de más de un año y mi condición de plaza de ley de salarios la obtuve hace más de dos años y yo soy empleado en una institución ya más de una década. Todas esas cosas que están diciendo son falsas. Buscan un fin, dañar mi imagen y desvalorizar mi posición crítica como economista. Pero no lo van a lograr. Hace más de dos años que tengo una plaza de ley de salarios y que la obtuve a raíz de una persona que renunció y quedó esa oportunidad y se me dio como un ascenso. La Asamblea Legislativa tiene dos formas de contratación, una por vía de los grupos parlamentarios a través de contrataciones hechas por los partidos políticos con dinero otorgado por la Asamblea, o bien a través de la misma institución. Este tipo de contrato ofrece mayor estabilidad a los trabajadores debido a que no responde directamente a un partido político. En el caso de los asesores, cada partido hace el número de contrataciones que estime conveniente según el número de diputados. Para ITV Noticias, Alex y Juárez. El Estado de la FMLN, Jorge Chafik Handal, lanza fuertes críticas contra Eugenio Chicas. Ya como que está comenzando a agarrar fuercecita nuevamente Chafik Junior en contra de otros políticos. Ha hablado para ahí, pero no es cambio de plaza, sino que él mantiene su plaza y va a terminar de diputado suplente. ¿Y ahora es una contratación que haya hecho el cliente entonces para que esté el asesor de la fracción? No, 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 él ya estaba aquí hace añales. Pero o sea que el FMLN estaba recibiendo asesoría de una persona que estaba siendo pagada con fondos públicos. No, mire, ya ahí es tratar de quererle sacar tres pies al gato cuando tiene cuatro. Ese ya es un manejo que usted está haciendo muy particular y no es así. Las cosas son transparentes, las cosas son tal y como se establecen en el mismo acuerdo. Ya la otra interpretación es ya querer empezar a sacar. Entonces aquí se está haciendo un manejo, ¿cómo se llama?, de plazas, se está manejando de un dinero. Me parece que eso no viene al caso. Diputado, pero si tiene conocimiento de que Junta Directiva se den acuerdos como ese de cargadar personal de fracciones a el área funcional. Mira, se ha hecho anteriormente, no vamos a decir que no. Se ha hecho, han trasladado algunas plazas al final de cada periodo, se ha hecho. Entiendo que esta vez en el grupo parlamentario del FMLN no se ha solicitado saberlo. Yo soy el subjefe de la fracción, nosotros no hemos hecho ninguna gestión de trasladar a nadie a las plazas institucionales. Tengo dos preguntas. Primero, ayer se impuló una entrevista en TeleSUR con José Luis Perino, entre el partido en el que él daba su postura sobre las elecciones y hablaba de que el Frente todavía es una fuerza a tomar en cuenta en el escenario político local, que todavía tienen oportunidad de ganarse el corazón de los electores y además decía o intentaba desvincularse y decía que no tenía ningún vínculo con el gobierno del presidente Bukele como se le había usado. Lo que me gustaría conocer es qué opinión tiene de la postura de Perino tomando en cuenta que durante toda la campaña electoral y él no apareció en ningún momento y tampoco es parte de la diligencia del partido en estos momentos. Y la segunda pregunta, circula un comunicado de asociaciones, de Chalatetango de Alcantarao y Nueva Trinidad, municipios que el Frente apoyó porque denunciaron que había militarización de la frontera, donde hace cuenta que hay un padre que tiene pruebas, que nuevas ideas comprobó votos para ganar la alcantía de estos municipios y que había decidido hacer un muerto. Entonces, ¿tienen conocimiento de este tema? Bueno, empezando por el último, efectivamente yo vi un video y una grabación donde el padre está haciendo en misa, está haciendo la denuncia y dice yo tengo las pruebas. Bueno, yo creo que lo que continuaría es presentar las pruebas donde corresponde para demostrar que sí hubo compra de votos y hubo manipulación con el intento de defraudar la opinión pública que se iba a expresar en ese municipio en la elección de sus autoridades locales. Que hubo entonces un plan, en este caso en Alcantarao, para cambiar la decisión de la gente. Y si eso fue en Alcantarao, uno piensa inmediatamente qué no habrán podido hacer en el resto del país. Se sabe y se conoce que ha corrido mucho dinero comprando voluntades, unas expresadas en las 700 mil bolsas que entregaron en la última semana previo a las elecciones y durante el día de las elecciones que estuvo entregando el gobierno. Es una manera de corrupción, una manera de compra de votos también. Yo esperaría que el Tribunal Supremo Electoral actúe conforme a ley y que el fiscal de oficio proceda a hacer la investigación y pedirle al padre las pruebas necesarias para poder demostrar si hubo o no hubo esa manipulación y además para defender la vida del padre porque ya se sabe que lo han amenazado. Mira, con José Luis Merino, él ha dado una declaración que me parece que era necesaria para separar las aguas y dejar claramente que, uno, él no ha estado apoyando a Nayib. Una vez él resultó, se separó del partido y estuvo en, ¿cómo se llama?, en la contienda electoral. No hubo semejante apoyo, lo dejó muy claro. Dos, también era necesario, por el manejo que se ha estado haciendo, de que el apoyo, un dinero del Alba Petróleo, que, entre paréntesis, hay que aclarar, en el proceso que hizo hace casi ya dos años la fiscalía que intervino Alba Petróleo, intervino todas las cuentas de Alba Petróleo. No es cierto que haya un millón de dólares a disposición para mover de aquí para allá. O sea, si no vayan y pregúntenle al fiscal y a la misma sección contra el lavado de dinero si no le congelaron todas las cuentas, entonces, ¿de dónde va a salir el piso? ¿De acuerdo? Eso a menos que los que lo denuncien, en realidad, como decía Chafik Jorge Handal, sean igual que el ladrón, que son los ladrones que salen gritando, agarren al ladrón. O sea, ellos son los corruptos que salen acusando al otro para decir y justificar de dónde salió todo el dinero que ocuparon, más de 7 millones en aquel momentito, que ocuparon para la campaña cuando los demás partidos ni siquiera se les dio la deuda política y ellos se dispararon en donde no tuvieron propaganda, incluso oficial por parte del gobierno, el mismo día de las elecciones. El diputado en ese mismo tema, justamente, Peño Chicas, que también es de frente, sobre esa entrevista, dice, dice Ramiro, que en la nueva entrevista nunca ha tenido relación con Bukele, y dice, ja, y TVX, ¿por qué nunca ha enfrentado a Bukele? O sea, si también es miembro del mismo partido, ¿quién confiaría entonces? Que uno está jugando de que en verdad José Luis Beríba haya tenido relación financiera con Bukele. Mira, Eugenio, Eugenio, Chicas, él mismo se salió del partido, dijo, para enfrentar el tema de Bukele, y desde entonces, que ellos sepan los votos de la campaña, o sea, que está fuera del FMLN. Entonces, me parece una completa deslealtad de Eugenio referirse así a un compañero, cuando sabe que lo que él está diciendo únicamente ayuda a la argumentación que desde la derecha se está haciendo para atacar al FMLN. Entonces, yo le pregunto a Eugenio, Eugenio, ¿te has vuelto de la derecha? Si no te has vuelto de la derecha, yo invito a que reflexiones y a que cambies el discurso. Que si tenés objeciones, andá a celas. Ha sido miembro del FMLN, ya sabés dónde se van a hacer esos reclamos, ya sabés dónde se pueden tratar estos asuntos, tratarlos en la vía pública y simplemente hacerle un servicio a la derecha más extrema de este país y representar por nuevas ideas. Muchas gracias. Con respecto al regreso a clases de los alumnos, ¿cómo ven que se decida que venece el informe para hablar? Bueno, mira, qué bueno que va a suceder, porque realmente el sistema que se ha estado llevando de las clases virtuales ha tenido muchos problemas. Ha tenido primero el problema de que no todo el mundo tiene acceso a las clases virtuales por el tema del internet. No todo el mundo tiene facilidad para pagar o tener un celular que tenga todos los datos necesarios para poder acceder a ese sistema. Hay mucha gente del sistema de la parte rural que no lo ha podido hacer. O sea, esos niños han quedado con un año faltante de educación. Es bueno que regresen. Dos, es bueno que regresen también por la salud emocional del mundo. El vivir, el convivir en colectivo va formando también el carácter, no solo la educación, sino el carácter de los niños. El ser humano por definición es un ser social. Estar encerrado y aislado no ayuden nada a la generación de los niños en este caso. ¿Chafik, hoy viene el riesgo de contagio? No, mire, el riesgo de contagio siempre va a haber. Si eso vino para quedarse, el COVID vino, se quedó y está entre nosotros. ¿De quién depende que eso crezca, se controle o disminuye del ser humano? ¿En qué? En el cubrebocas, en el lavado de manos, en las medidas higiénicas al entrar y salir de su casa, en fin, en el distanciamiento social, en saber guardar la seguridad para sí mismo y para la sociedad. O sea, están diciendo que sí, que no, y aquí va a estar. Diputado suplente del FMLN dice que cuenta con experiencia hacendaria y por eso tiene plaza institucional. Imagínense hasta qué punto bien tienen la explicación para dar el motivo de esa supuesta plaza fantasma que está en vías de investigación. Por el momento me imagino que solamente están ahí como quien dice desempolvando, sacando los rostros de esos fantasmas que han estado devengando un salario y se les ha estado pagando pero ellos no han trabajado. una gran injusticia para ahí pero no él no es cambio de plaza sino que él mantiene su plaza y va a terminar de diputado suplente. Continuando con estos diputados aquí tenemos a Norman Quijano y Rodolfo Parker. Sala Constitucional protege a Quijano y Rodolfo Parker y cuentan con honradez. Norman Quijano es señalado de negociar con pandillas y participar por recibir 30 mil dólares mensuales del gobierno del expresidente Funes a cambio de apoyar iniciativas de ley. Así de fácil solo por apoyar las iniciativas de ley. No, si es que es en serio como estos políticos han hecho lo que han querido con el pueblo salvadoreño pero la nueva asamblea tiene que responderle a la población tiene que llevar a los instituciones correspondientes para que puedan realizar las respectivas investigaciones y así esclarecer muchos casos de corrupción en nuestro país. bueno amigos y así las situaciones aquí en el salvador ya pudimos observar algunos rostros saluditos a todos los que recién se están conectando a este en vivo les deseo que pasen un excelente día y más tardecito voy a volver a hacer otro en vivo con más información esto es lo que tengo por el momento no olviden dejarme sus likes compartir este video y también suscribirse a mi canal es muy importante adiós